¿Quién sino un expresidente del Estado español, José María Aznar, dijo hace cuatro días «No tengo la menor duda», y hago un inciso, si no tiene la menor duda no es preocupante, tampoco las tenía, de que había armas de destrucción masiva en Irak y finalmente nadie las encontró. Pero él decía «No tengo la menor duda de que si la coalición actual ganase las próximas elecciones, cosa que espero y creo que no va a ocurrir, en España se abriría un proceso constituyente irreversible con unas consecuencias que afectarían a la persistencia histórica de la nación y a la vigencia de la Constitución». Esa es su hoja de ruta. Y esa es la hoja de ruta de la derecha extrema y la extrema derecha en todos los lugares del planeta. Porque lo que buscan es que ante una democracia debilitada en favor de las élites económicas se lancen ofensivas políticas, mediáticas, económicas y judiciales y también sociales para generar gobiernos autoritarios de sustitución a las débiles democracias occidentales y a las débiles democracias mundiales. Se lo puedo decir de manera más clara, pero nosotros y nosotras frente a eso vamos a estar siempre. Para ser todavía más sintético, más gráfico, si la extrema derecha es al yunque, nosotros somos el martillo confrontativo. Porque en cualquier caso aquí de lo que se trata es de refortalecer la democracia, de que la democracia representativa pasa a ser una democracia participativa. Y si quieren que vayamos más lejos, es una democracia directa, radical y popular. Porque aquí también habrá que ver quiénes salieron y por qué salieron en Brasil. Probablemente, y así se entienda mejor, se pueda explicar diciendo que los que salieron en Brasil a secundar el llamado de los bolsonaristas fueron los que odian que haya gente que se preocupa por defender la Amazonía. Los que odian a gente como Chico Méndez cuando decía aquello de que la ecología sin lucha social es jardinería. Probablemente los que salieron a las calles son los que odian a los pobres, los que tienen aporofobia. Los que probablemente todavía se fustigan por no haber conseguido ilegalizar por organización terrorista al movimiento Semterra de Joao Pedro Estedile. Aquel que decía que hay que cambiar el sistema económico porque primero es el ser humano.